Te conocí en un transmilenio, tú venías de la U y yo iba a hacer una vuelta en el centro. Quedé flechado en el momento, no me pude contener y me fui acercando a ti sin un pretexto, sin un pretexto. Me persigné y me encomendé a mi Dios del cielo, pa' que me hiciera el milagro de ganarme tu querer. Te diste cuenta de que me moviste el suelo y bendita sea mi suerte, yo te lo moví también. Y aquella tarde te llevé a Montserrat, en la quinta de Bolívar nos tomamos un café. De la Jiménez nos fuimos pa' la plaza y allí con las palomas una foto te tomé. De la Jiménez nos fuimos pa' la plaza y allí con las palomas una foto te tomé. Frente a la casa del florero del Bogotazo te hablé de la toma del palacio y mil sucesos. Mil sucesos, mil sucesos. En el Colón nos deleitamos escuchando un poco de son cubano de Humara y Chucho Valdés. Y hacia las cinco del centro nos escapamos, pa' evitar el atafago y el ajite de las seis. Y aquella tarde te llevé a Montserrat, en la quinta de Bolívar nos tomamos un café. De la Jiménez nos fuimos pa' la plaza y allí con las palomas una foto te tomé. De la Jiménez nos fuimos pa' la plaza y allí con las palomas una foto te tomé. Y así te conquisté, así te conquisté. Y aquella tarde te robé un beso y desde entonces comenzamos nuestro cuento. La Candelaria fue el epicentro del grande amor que desde entonces nos tenemos. ¡Adiós! Y aquella tarde te llevé a Montserrat, en la quinta de Bolívar nos tomamos un café. De la Jiménez nos fuimos pa' la plaza y allí con las palomas una foto te tomé. Y así te conquisté, así te conquisté.